Nadie comprende lo que sufro yo, canto pues ya no puedo sollozar Solo temblan de ansiedad estoy, todos me miran, me miran y se van Mujer, si fueres tú con Dios a hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar Para que quiero otros besos si tus labios no me quieren ni a besar Y tú, y tú, y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí, de mí Melón, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se va para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos quiere esta noche para vivir pues tu amor Y tú, ticclac, me recuerda mi irremetible dolor Oh, reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin tu amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Porque nunca se va diademi, para que nunca me nesca J'ai tant rêvé de vous, j'ai tant espéré vous revoir J'ai tant rêvé de vous, tant caressé ce beau espoir Qu'à l'instant merveilleux, vous venez vers moi, et les niebles sourire Je reste là sans voix, mon cœur tremblant et moi, ça vole Ce que je ne puis dire, et dans mes yeux, il serait ta veu Mais vous m'avez compris, vous êtes tout pour moi, pour ma chérie Laissez-moi vous aimer, vous adorer toute la vie Vous êtes ma lumière, ma poésie, vous êtes mon espoir Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar Los salí una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio, de que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pude encontrar Los guardo en un pobre dorado, son mi única fortuna y te les voy a dar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Los 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 guardados en el fondo del mar Mirabo a Sobemabil, oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias. Las palabras son como te gustan. Las palabras son tres palabras, que son preciosas. 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 Las palabras son preciosas. Las palabras son preciosas. Las palabras son preciosas. Las palabras son preciosas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video